Bueno Lucas, primeras impresiones de Lanús. Bien, bien, unas muy buenas impresiones, la mejor con el grupo, con el técnico, con el tema de la gente, del recibimiento, todo muy bien, así que bueno, muy contento por el recibimiento y por haberme adaptado dentro de todo bien. Bueno, sonó tu nombre en varios clubes, ¿por qué te decidiste por lo menos? Sí, sí, sonaba, pero bueno, había gente que estaba trabajando en eso, yo no me metía, estaba haciendo la pretemporada. Y bueno, después un fin de semana, fue todo muy rápido, sonó lo de Lanús, que estaba muy firme, que estaba la opción, así que bueno, se charló con mi familia, representantes y se tomó la decisión. Bueno, ya te puso, ¿eh? Te puso un rato en el amistoso. Y hacía por un tema de papel y no podía entrenar, así que bueno, creo que ya se solucionó todo y pude, por suerte, hacer unos minutos. Y bueno, con el paso del tiempo y la semana seguramente ya podré salir un poco más a las canchas y bueno, veremos qué dice el técnico. ¿Jugás de 9 por afuera? Bueno, me gusta jugar libre, suelto, pero bueno, hay que adaptarse también a lo que necesita el equipo, el técnico y bueno, de última, habrá que hacer un esfuerzo y adaptarse a una otra posición. Vinieron muchos jugadores de jerarquía, charlaron del tema del objetivo, Lanús viene haciendo buenas campañas y quizás necesitaría el título por todo eso que está haciendo, ¿no? Sí, sí, seguramente ellos ya hayan charlado y van a seguir charlando. Yo llegué hace tres días donde, bueno, no pude hablar mucho con el grupo. Seguramente la semana que viene ya seguiremos charlando más de todo ese tema. ¿Es candidato? ¿Puede ser candidato la noche? Sí, sí, obvio, obvio. Hay que tener bien en claro que, bueno, que hay que hacer las cosas bien, tranquilo y meterle para adelante no queda otra. Y bueno, seguramente con el paso del tiempo seguirán dando los resultados y se verá la posición.